Hola a todos, Javier una vez más, vapeando sabores y hoy, hoy un liquidito, un liquidito basado en una fruta en Citrilus lanetaus, una fruta que conocemos muy bien, sus orígenes África y Asia no se tiene bien determinado el lugar, pero bueno, en su cultivo bien importante mencionar rica en agua, muy rica en sales y además, bueno, de las cosas muy interesantes de ella es que en julio y en junio su fruto se empieza a dar, este fruto cobra su estado de madurez para ser piscado o recogido y entonces ponerlo en los mercados y ponerlo a la venta al público y en México además esta fruta nos encanta 40 días tarda el fruto en entrar en su etapa de madurez y bueno, casualmente en México además ha sido adoptada por muchas culturas, México con una riqueza en la herbolaria, en la botánica de curación y bueno, en Puebla por ejemplo se usa para atacar al paludismo, pero en Sonora además se utiliza para atacar el reumatismo y el estreñimiento fíjense nada más, y en ciertos lugares de la república como Michoacán también se utiliza para eliminar o contra las quemaduras, fíjense, también sirve para cuestiones renales, para la gota, problemas de borrachos ustedes saben y bueno, también para aliviar los malestares de las vías urinarias ¿sí? estoy hablando de esa fruta que nos encanta consumirla bien fría, ponerla en una hielera por ejemplo cuando vas un día de campo y entonces esta fruta helada, helada, partirla por la mitad y ver los colores del lábaro patrio ¿no? ¿sí? ya saben de quién estoy hablando ahora sí, de la sandía, de la sandía y hoy, mis amigos, Alan del Pino, nos manda de Samurai, Samurai nos manda Orengi, Orengi, de Samurai, de Alan del Pino ya está cargado en el ato, vamos a probarlo ¿qué podemos decir? bueno, de entrada es un líquido, es un líquido bueno sin ser excelente es un líquido que no llega a los niveles de excelencia, pero que sus sabores son buenos la sandía está muy bien lograda, es un sabor muy muy rico, muy bien hecho, muy bien logrado tiene esos tonos de sandía, de una sandía muy muy bien lograda en un estado de madurez, muy rico esa sandía así rica, con esos toques así tan complejos de la sandía porque como es rica en sales, no es necesariamente una fruta dulzona sino es una fruta casi seca, entonces bueno, muy muy bien logrado viene acompañada de un toque de coco, este líquido que le complementa con un dulzor, con este dulzor, sé que son también del coco pero con ese dulzor muy muy agradable entonces estas dos notas juegan muy bien en este líquido la verdad es que está bueno el líquido, tiene un rico sabor sandía con una nota matizada y por ahí un toque que Alan dice que es el toque secreto que yo le siento una nota avainillada un ligero toque avainillado allá en una tercera posición en una nota un poquito más lejana que complementa ligeramente este cuadro puedo decir que es un líquido bien balanceado en sabores orengi de samurai, bien balanceado no esperen un líquido premium o un líquido que realmente los sorprenda demasiado pero su sabor del orengi es bastante bastante bueno sin llegar a ser un líquido premium o un líquido explosivo es un líquido bien balanceado, bueno y de características muy asequibles para el bolsillo así pues, pues bueno, aquí está samurai orengi de Alan del Pino un saludo, saludos a mis amigos los vapeadores en Querétaro nos vemos pronto y bueno, agradecerles todos sus comentarios todos son muy bien recibidos y pues bueno, recordarles como siempre que vapear es una mejor opción saludos y nos vemos en la próxima hasta luego y bueno, gracias